Así que, ánimo siempre, seguimos cantando En aquí, para lo señor, dice así Sí señor Jesús, su Dios con nosotros Por su misericordia estamos Como dice Hola, ven el calvario El varón de dolor Estupió nuestras dolencias Y fue herida por nuestra rebelión En un momento muy importante En un instante En un instante La sangre que me recibe Preciosa Padre En un instante En un instante En un instante Hasta la muerte En un instante 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 Padre que me da la paz Padre que me da la paz Padre que me publica Padre que me revive Preciosa Padre que me da la paz Preciosa Padre que me da la paz Preciosa Padre que me da la paz Padre que me purifica Padre que me purifica Padre que me purifica Padre que me recibe Preciosa Padre que me purifica Preciosa Padre Preciosa Padre que me da la paz Y la sangre de Jesús ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor!